Nosotros somos un grupo de Sala Pajaria, se han llamado los halcones, y nosotros el propósito de este Sala Pajaria, este grupo, es invitar a los otros a cuidar a las aves y no a cazarlas. Por primera vez nos reunimos de esta pandemia con el grupo para hacer algunas actividades, algunos juegos, para ya recuperar el conocimiento. ¿Yo sí puedo correr también? O vigilo la ave. No, ¿qué, a Paola? ¿Sí puedes? El juego consiste en el viaje de las aves migratorias que vienen del norte, porque las aves cruzan varios obstáculos. Como pueden saber, pues cruzan desastres naturales, a los cazadores furtivos, los huracanes, sendos forestales, hasta la contaminación para llegar a su hábitat. Fue muy divertido este juego, y el segundo fue la lotería. Loro frente blanca, flamenco americano. Lotería. También fue divertido, me gustó, porque todos participaron bien, y este, y el tercero fue rompecabezas, porque cada quien armó su rompecabezas y todos lo lograron. Para armarlo más rápido, es que todo el equipo colabore y, este, no haya pleito, sino que todos, este, lo formen bien. El ave que les voy a platicar es sobre el Luisito común. Come, este, bichos. Y, este, unido lo podemos ver ahí en los pozos de luz, y es residente permanente. Esta ave se llama el mielero patas rojas, pues, aquí se puede identificar por sus patas, su tamaño, el pico, las alas, y se alimenta de frutos, de néctar de las flores, y es residente permanente. La pandemia nos afectó mucho, porque, este, mientras no salimos no podemos ver las aves, y eso no nos gusta a nosotros, porque lo que nos gusta es aprender las aves que están aquí, podemos verlos, para conocer sus cantos, en qué año han ido. Me siento muy feliz, porque, igual, las aves que no veíamos por miedo a los cazadores, ya lo podemos ver. Estamos invitando a los niños que están en su casa, igual, que salgan a Pajariac, y que no estén, este, matando las aves, porque es, si no lo matamos, va a ser un beneficio para nosotros, igual. Gracias. 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 Gracias.